Diego Navagliati, todo tuyo. Ay, cuando vino que siempre arbitra nervioso, pero lo llevó bien el partido. Acá Benítez para Ross, una de las jugadas preferidas de Huancayo. Yuvia, otra vez para Benítez, la coloca y Barrios le mete el manotazo cuando la pelota se metía abajo, por una esquina. Huancayo nunca se encontró cómodo en el partido. Yuvia DT siempre lo obligó a defender, se las ingenió a partir de lo de Deza, de lo de Serna, de lo de Rengifo y de lo de Erinson Ramírez para contra la pelota. Acá viene el gol, Rosel remata, Huachal aguanta y Valoyes metido como delantero porque se había quedado ahí después de un balón detenido a favor de Huancayo. Saca un remate inatajable y parecía que Huancayo, que era levemente superior, encontraba en ese gol la tranquilidad para manejar el partido. Incluso tuvo esta con Benítez, otra vez Barrios seguro en su palo, se iba el primer tiempo con el 1-0. Tiene una más también, esta de Huacha es muy clarita y es muy buena de Barrios porque nunca se le regala. Lo espera, Huachamaga que le va a pegar un palo y le pega al otro. Barrios la ataja bien. Y en la última, el primer tiempo, Ancajima saca el centro, Rengifo estaba emparejado con Huamán. Había distribuido más las marcas Huancayo en esa jugada, cabecea contra el suelo, nada que hacer para Pinto. Y en la última, el primer tiempo, ADT encuentra el 1-1. Momento clave, momento decisivo, momento psicológico del partido. Ya en el segundo tiempo se animó un poquito más ADT. Acá Ancajima pegándole desde muy lejos. Esta vez Pinto es el que tapa. Y esta fue de las pocas que estuvo Huancayo con una pelota detenida desde muy lejos. Huacha lo trata de sorprender, se voltea el hombre de la barrera. Otro balón detenido, esta vez para ADT. Estuvo cerca, Choy y Rengifo. Pero fue bien. Poco más de lo mismo el segundo tiempo, repetitivo, con Huancayo teniendo la pelota. Y ADT siendo más peligroso cada vez que podía contragolpear. De esa para Serna. Serna le pega de muy lejos. Y bien el gato Pinto porque se le metía en el primer palo. De hecho no había tenido una sola intervención importante Pinto en todo el primer tiempo. Yuya combina con Manicero. Guamán se va metiendo, se va metiendo. Y casi cuando creo que se la quiere dar a Perlaza, la pelota choca en Choy. No, no, quiere patear, ¿no? Y es el hombre de ADT el que la mueve, finalmente.